Con la reciente reglamentación del Ministerio de Medio Ambiente para la reutilización del aceite de cocina usado, se espera que no solo las entidades industriales y comerciales acojan la medida, sino que todas las personas hagan un buen uso de este residuo. En Medellín, en la actualidad, la Secretaría de Medio Ambiente y en varias, adelantan diferentes estrategias para que las empresas y sectores residenciales reciclen el aceite de cocina. Asimismo, esperan que con la reciente resolución emitida por el Ministerio del Medio Ambiente puedan aumentar los puntos de reciclaje de ese residuo en la ciudad. Hoy en Medellín funcionan, en Laureles, Ciudad del Río y La Floresta, puntos de recolección de aceite de cocina usado. Próximamente en Centro B, que queda en San Juan con Carabó o con Bolívar más o menos, ahí las personas podrán llevar voluntariamente los residuos de aceite vegetal de cocina. Los productores y comercializadores del aceite vegetal comestible tienen la responsabilidad de informar por medio de sus productos dónde, cómo y con quiénes se puede recuperar el aceite usado. Estas campañas se deben realizar hasta enero de 2025 y deben ser dirigidas al sector industrial y zonas residenciales. Hoy la recomendación para la ciudadanía es, pues no los vaya a vertir sobre el alcantarillado, sobre los sifones en los hogares, sino que los pueden recoger en unos envases plásticos, los aceites como tal y entregarlos voluntariamente, mientras esa transición se da con la autoridad ambiental para que generemos con los gestores las rutas selectivas donde puedan recogerse esos aceites vegetales. Por ahora la resolución no impone sanciones a quienes no cumplan con la norma, situación que esperan las autoridades ambientales de Medellín sea reconsiderada. Los gestores en este momento vamos a unar esfuerzos con ellos, generar sinergias, trabajos con ellos, facilitarles todo ese plan y estrategia que ellos tienen para que la comunidad se entere dónde poder llevar responsablemente esos residuos como tal. Recordemos que el aceite de cocina usado es altamente contaminante y obstruye los sistemas de acueductos y alcantarillado. Según los estudios ambientales, un litro de este material puede contaminar hasta mil litros de agua.